¡Háblamelo mis parceros! ¿Cómo están? Espero que se encuentren sumamente bien. El día de hoy les voy a actualizar todo el estado del canal. A raíz del último video donde les contaba que YouTube me despedía, que YouTube desmonetizaba el canal. He recibido muchos mensajes de apoyo de todos los parceros del canal, así que muchas gracias a ti y a todos los que me han inscrito y me han demostrado su apoyo. En serio que es muy bonito y muy necesario en estos momentos. Les voy a contar un poco qué va a pasar con el canal, les voy a contar un poco lo que vamos a seguir haciendo para seguir haciendo el activismo. Y también vamos a hablar del futuro como creador de contenido, porque yo también soy es creador de videos. Así que mis parceros, empecemos con lo primero. YouTube me desmonetizó, si tú no lo sabes y no te has dado cuenta te dejo por aquí el video para que vayas y lo visites, lo mires y entiendas de qué iba este video. Ahora, si ya viste ese video, vamos a continuar. Como les dije, ustedes tienen en mi canal, en Jan Escobar, un curso de autocultivo completamente gratuito y desde cero. Y es el único curso gratuito de toda internet. Y si no me creen, basta con googlearlo ahí en San Google, puedes ponerlo en el buscador y te puedes dar cuenta de que no existe otro curso completo desde cero y paso por paso. El único es el que hemos hecho en este canal con ayuda de todos ustedes. Yo empecé haciendo los primeros cuatro videos sin patrocinios y ya luego de los cuatro videos muchas personas se sumaron a esta iniciativa. Me ayudaron con alguna contribución, con alguna donación. Así que muchas gracias a todos los que apoyaron esta iniciativa también. Déjenme decirle a mis parceros que como ya YouTube nos ha censurado el canal, de cierta manera nos ha puesto condiciones bastante turbias para mantenerlos dentro de la plataforma. Dentro de esas propuestas que nos hace YouTube para seguir aquí en el canal y para no perder el canal, es eliminar todos los videos con respecto al tema del autocultivo de cannabis. Pues serán el 50% de mis videos, casi todo mi canal es de autocultivo. Mis videos de autocultivo de hecho suman alrededor de 2.500.000 reproducciones, cosa que es considerable. Ya que en esos momentos mientras tú estás viendo este video, al menos unas 100 personas están viendo mis otros videos. Así que es muy importante para mí mantener estos videos para que sigan llegando personas a la comunidad y a la familia. 4 a 20 que hemos creado. Por eso si tú no te has suscrito aún, suscríbete por favor mi parcero que en este momento te necesito mucho. Y bueno Jan, entonces ¿qué vas a decidir hacer? ¿Si vas a borrar los videos o vas a esperar a que YouTube te cierre el canal? Pues lo que hay que hacer es lógico. La verdad he tenido que meditar mucho esto, lo he tenido que pensar mucho, puesto que mi canal para mí significan alrededor de 8 años de trabajo, 8 años de creación de contenido. Y perderlo pues sí significa mucho para mí, así que no lo quiero perder. Por eso la decisión que he llegado es que voy a eliminar al menos la mayoría de videos de autocultivo. Para llegar a un acuerdo con YouTube, con una negociación en la que se puedan mantener al menos los videos más populares. Como el de cultivar plantas autoflorecientes o el de cómo saber si mi planta es macho o hembra. Que pues al igual que todos los videos son con contexto meramente educativo. Sin embargo pues entiendo que hay unos que se pueden salir un poco del contexto meramente educativo. Por eso pues no puedo discutir con YouTube. Estamos hablando del cannabis y lastimosamente esta planta es muy perseguida aún en el 2023 por diferentes organismos, industrias, personas que tachan y denigran a la planta y los usuarios de esta planta. En fin, eso es tema para otro video y no me voy a extender mucho con eso. Pero entonces Jan, ¿qué va a pasar con todos los videos que hiciste de manera gratuita para todos? Pues mis parceros, los voy a resubir al canal secundario Jan Escobar. Que ya también les he mencionado que tengo ese canal secundario, vayan y se suscriben allá porque allá es donde van a encontrar el curso completo de autocultivo a partir del 30. Es que a partir del 30 de febrero va a decir. A partir del 25 de febrero aproximadamente van a poder encontrar todos estos videos allí en el canal secundario para que los aprovechen, para que los disfruten y para que los vean una y otra vez sin importar el lugar en el que estén. Esa es la decisión a la que he llegado para continuar con este canal principal. Eliminaremos estos videos, los recibiremos al canal secundario. Allí también haremos los en vivos y los directos. Y aquí en este canal principal vamos a ser políticamente correctos. Vamos a hacer videos, hacer contenido y activismo dentro de las normas de YouTube para pues no volver a pasar por una situación como esta. Que me perjudica muchísimo ya que yo he dejado de hacer muchas otras cosas por invertirle más tiempo a YouTube. Pues es muy decepcionante simplemente perder la cuenta. Tanto tiempo me ha tomado esfuerzo y de trabajo y de inversión porque le he invertido un montón a este sueño de ser YouTuber. He comprado mucho equipo, entre esos esta cámara que ustedes me ayudaron a comprarla. Así que muchas gracias también mis parceros por apoyarme en todas estas iniciativas, en todos estos proyectos. Aprovecho para decirles también que vamos a meterle durísimo a la página de Twitch, a la cuenta de Twitch. Así que si a ustedes les gustan los envíos, si a ustedes les gusta aprender con estas dinámicas de los directos, aprovechen el Twitch. Porque en Twitch vamos a hacer más contenido. De hecho yo quiero hacer un sorteo mega espectacular de semillas cuando lleguemos a los mil seguidores. Es una meta bastante bajita. Así que los invito a todos a que apoyen durísimo el canal de Twitch. Para que podamos seguir creando activismo, para que podamos seguir creando comunidad 420. Y pues nada mis parceros, creo que eso es todo lo que tenía por decirles. Ah bueno, recuerden que también estoy elaborando un curso de autocultivo, de pago. Ese si es de pago porque es un curso que va a certificar el banco de semillas Metro Garden Seeds a través de su página web www.metrogardenseeds.com Es las cursos, pueden encontrar el curso de autocultivo profesional. El instructor seré yo, hay más de 40 contenidos para 18 semanas de clases. Porque son alrededor de unos 4 meses que va a durar todo el curso. Una vez que finalices el curso te enviaremos o Metro Garden Seeds te enviará un certificado para que lo tengas. Y para que compruebes que hiciste ese curso. Que tengas como demostrar que eres certificado en el autocultivo. Y que te certifica Metro Garden Seeds que es un banco de semillas. Que cada vez tiene más renombre en el mundo. Así que muchas gracias a todos los parceros por apoyar tanto a Metro Garden Seeds. Muchas gracias por seguir creciendo con nosotros. Y no siendo más mis parceros, nos vemos en un próximo video. Recuerden ir a suscribirse al canal secundario y a Twitch. Y nos vemos, nos vemos, nos vemos. Muchas gracias por todo el apoyo. Y de momento este canal queda, queda, queda aplacado. Este canal queda aplacado, queda pausado. Hasta que nos lo devuelvan, hasta que podamos hacer todo el procedimiento de los videos. De mudarlos al otro canal, de eliminarlos de aquí, todo eso. Así que ya les iré avisando. Sin embargo, sigo necesitando de su ayuda, sigo necesitando de su apoyo. Para que por favor dejen un me gusta y un comentario en este video. Un comentario con una vibra positiva, por favor mis parceros. Que estoy necesitando muchas vibras positivas para pasar este mal momento. Y no más mis parceros, muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Recuerden crecer como lo hacen las plantas. Hacia arriba y buscando la iluminación. Nos vemos en un próximo directo. Bye, bye. Chau.